Bueno, Miquel, seguro es algo que te preguntan siempre, pero pláticame cuál es tu comida mexicana favorita. Mi comida mexicana favorita, fíjate tú que de repente me lleva México al guiso. Se me hace que es el país que mejor guisa del mundo, independientemente de que maneja muchísimas técnicas de una forma extraordinaria y que además tiene una cultura gastronómica histórica, casi casi es como de estas cocinas sonolíticas a nivel mundial. A mí el guiso mexicano me vuelve loco. Y hay un plato que yo probé por primera vez con esos sabores tan saladitos, tan ácidos, tan picantes, esa frugencia, me jugaba con un cerdito que era el cerdo con perdotada. Se me hizo que era una combinación con un equilibrio mágico. Ahora, ¿qué es lo que más te inspira al cocinar? A la hora de cocinar lo que me inspira es el proceso. Sí el proceso importa muchísimo a la hora de cocinar para tener el mejor resultado. En cocina no se vale que tú consigas un mejor resultado haciendo cualquier tipo de proceso. Todo tiene que ir de la mano, todo tiene que ir en una línea de tiempo ordenada. Y a mí eso es lo que me inspira. El saber que todo va a empezar con una idea que te va a llevar a comprar un producto, que te va a llevar ese producto a usar la mejor técnica y que luego vas a tener que poner toda tu creatividad también para conseguir el mejor resultado. Entonces eso es una inspiración constante y diaria. Oye, ¿cómo fue el momento en el que te diste cuenta que quería ser chef? El momento en el que me di cuenta de que yo quería ser chef, no sé si se resume en un momento, en una transición, en un momento de mi vida, o eso sí, en donde yo trunqué una carrera de universitaria, de ingeniería química y me quedé pensando que ya era tiempo, ya era hora, ya tenía la edad para tomar la decisión de vida. Y ahí fue cuando por primera vez me detuve a pensar qué era lo que realmente quería. Hasta entonces yo creo que yo me había detenido, había tomado decisiones por tomar y había respondido a muchas preguntas de adultos por responder. Y en ese momento el que estaba enfrente era yo y me estaba preguntando a mí mismo. Y ahí fue cuando tomé esa estafeta de elegir quiero ser cocinero, siempre me ha gustado la cocina y aunque sí es cierto que siempre me ha gustado de forma amateur, hoy la quiero profesionalizar. A partir de ahí tomé la decisión y hasta el día de hoy. Y finalmente, ¿qué consejo le darías a tu yo de pasado que estaba iniciando en la naturalidad? La mejor pregunta, todas han sido buenísimas, pero esta es una gran pregunta que se tendría que hacer. Todos los seres humanos a medida que van avanzando laboralmente, ¿qué le preguntaría yo a mi niño interno, por decirlo de alguna manera? Que a veces no hace falta intentar ir tan rápido, sino bien acompañado, que a veces en la sencillez está el éxito, que no hace falta complicarse tanto la vida y que nunca hay que perder ese niño que tenemos dentro. Que la vida al final está aquí para vivirla y crear, sobre todo, más que gastronomía, crear momentos felices. Y para poderle dar felicidad a los demás, primero nos tenemos que dar felicidad a nosotros mismos. Pero también le diría una cosa, le diría que mereció la pena. Que si tuviera que tomar otra vez la decisión, tomara la misma, ¿por qué? Porque mereció la pena.